También, entonces yo ya comprendí esa lección que me dieron, pues, entonces... Y Choca, como le estábamos pelando la cara... Se fue a la chungada, ¿y vos qué crees? Ah, chingados brutos, Choca. Y él es bien pila. Ah, Choca, como yo que le estábamos dando duro, se fue a la chungada. Mire, pues, Corina, ¿qué piensa hacer usted o qué piensa usted hacer ahorita? Así si casacas, o sea, ¿va a preferir a que Choca se quede en la cama o su niña? La verdad, porque... Ay, yo, ella, pero él no hace caso, yo le dije ayer, porque muchos zancudos, le están picando a ella, y eso es malo, pero necio o peor, cuando viene así, algo tomado o peor, cuando veces toma, ahí se viene a meter a la cama. A mí mal me cae cuando se viene a meter, porque ahí estaba y me venía, no, no, que la cama es pequeña, y el nene, cuando está bien dormido, no le gusta que uno lo venía, sí, porque él se da vuelta para allá, se endroja, y cuando uno mira, ahí está la parte, o lo machuca, es lo mejor, quédate abajo, lo quédate, y le doy mi chamarra limpia, el otro día estilando, a mí, a lo mal me cae. Y dice que son mentiras, mirá, te hace. O sea, que Choca se orina cuando está bolo. Sí, él se orina, cuando él toma, el otro día, bien mío, no me dice, la chamarra estilando. Ya le quiero, cuando venga, cuando venga así, aguarde la sábana, pero no le diga nada. Ajá, porque yo ya le dije a la Corina también, si ella preferir más a Choca y que la niña no se va a caer, yo voy a pagar cuarto y me voy a ver a la nena, yo sé que la nena se va conmigo, entonces vos, no sé, Corina, qué vas a hacer, si vas a preferir a Choca o a la niña, porque si yo voy a ver así, yo me voy a ver a la nena alquilar, aunque sea aquí en estos cuartos, pero yo voy a pagar solita mi cuarto y sé que yo sin ningún hombre no voy a salir adelante sola, pero me voy a ver a la nena y vos decidiste con quién te quedas, si con tu nena o con Choca. Con él, pero como dijo él, que él va a sacar la cama, que lo saque todo el mundo, más tarde nosotros vamos a dormir en el piso, porque él dijo que le iba a sacar. Pero ya vio, ahí usted le está dando la razón a él, que por calentura de él usted se va a dormir en el piso. Y qué va a hacer, que el nene se puede enfermar y el nene no está con el piso. El piso es helado, recuerden, y ahorita lo han estado acostumbrando a dormir con ventilador, una gran pulmonía le van a causar, ya estuvo a punto de morirse, y entonces para qué? ¿Quién quiere seguir arriesgando a usted más? Corina, si nosotros la regañamos, le llamamos la atención, es para el bien, no es para que usted se enoje, como yo le he dicho a usted, pero si es el día que a usted tal vez ya no le guste que nosotros la agravemos, usted me dice y yo me repito de casa. No, porque la razón es, el bien es para mí, no para usted. No es cierto, pero ahí para usted. Y para usted lo que es, para verle bien al bebé, tanto que costó y tanto que apoyaron los suscriptores para que él se curara, y ahorita hay un ratito para otro le va a dar una gran pulmonía por dormirse en el piso, hombre. Es malo, y como él está en la recuperación, el nene, entonces los pulmoncitos de él son bien delicados. Están débiles, pero son niños. Vos vas a preferir más a Choca, que sea que la cama y vos duermes en el piso con el niño, y se te vuelve a enfermar, ¿quién por vos? Choca no le va a ayudar con unos 5 mil o 3 mil para llevarlo al doctor. Y yo cuando estuvo enfermo ahí, yo ayúdame, ayúdame, ¿Por qué solo yo para allá y para acá y con el nene de la espalda y igual edad? Que para que no es por hablar mal, pero yo miro de que Choca es como que muy machista. ¿Sí? Y a él le gusta que hagan lo que él dice. Lo que pasa es que yo, a mí a veces me dicen, a veces a mis propias hermanas me dicen, si es que vos te dejas mandar por la mujer, mi hijo, pues si es mi hijo, yo tengo que ver por mi hijo. ¿A ley? A ley, a ley. No es que uno se deje mandar. A veces yo, yo cuido al nene de verdad. Uno busca lo mejor para sus hijos. Si, es de que la mujer te manda, a mí me da igual, porque a veces yo sé que es el bienestar de mi hijo, a mí me da igual, es mi hijo y no de ellos. Y ya, pero si, Corina, tiene que darse ese lugar de madre. Tiene que ser primero madre antes de ser mujer. Y Choca se escabulló porque sabía que estaba teniendo burro, sabía, Choca nos tontos. Solo eso es lo que te hicimos nosotros con Nazarita, mira que él a los verguejos no le gusta. Ah, no, pero poner a otra gente, eso sí le encula, eh. Sí, y a mí, como ya habías dado cuenta, a mí, como me trata Choca en los videos. Yo les hago caso, porque como digo, pues que me de todo modos ahí, si algún día ellos me dicen, mira, Nazarán, andate, pues yo agarro mis cosas, me voy a alquilar en otro lado, como yo he dicho. De veras que es el día duro, le está dando por la estufa, y ahorita, mira, se fulgó, ¿verdad? Sí, la verdad, recuerda que esa estufa era mía, ¿y cuánto te la di a vos? A ver, que Choca no me dijo a mí cuánto le diste. Porque a mí solo 200, yo 300 te la di, Choca dice que 500 se la di, y empezó a decir que, que pues yo, que él me ayudaba a hacer las cosas en la casa cuando yo vivía con Marvin, y él dice que doblaba la ropa, él arreglaba todo, y entonces como le digo yo a Choca, que yo pues, que yo no lo mantuve, dice, que él trabajaba y te daba de comer, y te sacó adelante solito él con el nene. Y yo como le digo a Choca, que el que te sacó, después de que nos me ayudó, fue Marvin, porque fue quien nos mandó a hacer el ultrasonido a vos, porque te diste cuenta que ese día te estabas bien mala, que vomitando estabas. ¿Y quién se preocupó por vos? Fuimos nosotros, Choca no se preocupaba por vos, y él, no sé si en el teléfono que yo te había regalado, él estaba Choca metido. Entonces yo como le digo, y yo como le digo también, que yo le doy gracias a Marvin también por ese apoyo que él me brindó por vos, porque aunque llevaba mis regañas, pero él me apoyó en algo, y por eso está el nene ahí. Yo como le digo a Choca, tienes la casa. Sí, por eso, Marvin me había regalado aquel teléfono también, y por eso es que me lo quito otra vez, porque Choca ahí, no siendo de él, y ahí mensajeando con las mujeres estaba. Sí, es cierto. Con las mujeres Choca, tío. Y le yo sé, que mensajeaba con otras mujeres. Sí, ahí mensajeaba, mandaba mensajes, él mandaba fotos para allá con la mujer, la mujer le mandaba a él, y el teléfono no era de él, que a mí Marvin me había regalado el teléfono. Qué huevo. Como mi mamá me llaman así, mi mamá, mis hermanas, entonces me dio eso, pero como vio que solo Choca lo usaba y lo usaba, mejor me lo quito Marvin otra vez. No, fue bueno, porque no sé si lo utilizaba. Sí, por eso es que me lo quito, y ahorita ese que le compré a la Sara, pues ya no, igual ya no mucho sirve, porque como solo él le da más duro también que yo. Entonces, ¿qué piensa hacer, Corina, al final de cuentas? ¿Cuál es su pensar de usted? O sea, y a mí me gustaría saber qué es su pensamiento suyo. ¿Qué opina usted de toda esta plática? ¿Qué va a hacer más que todo? Ah, ahí lo voy a dejar, va, solo voy a ajustar para otra más grande, porque como es más pequeña, y como se acabe la nena ahí, el nene va creciendo, ya no van a caer tampoco. Sí, puede ser. Entonces, mientras que usemos esta, voy a ver si voy a ajustar para otra madura. Sí, es cierto. Si yo canta con tu moño, mándenlo a freír monos a otro lado, porque imagínese, está fregado en el piso, pues, porque no está correcto, de verdad. Vamos a aclarar de que una vez, la niña se ha quedado en el piso. Hay que aclarar por qué, porque no voy a hacer de que el papá de la niña vaya a ver el video, voy a empezar, de que, no, es que solo una vez, y de acá, pues, yo ya le dije a la Sara de que, pues, me diga de que si la niña no se queda en el piso, que si se queda en el piso, es de que me avise, porque, Corina, eso es inaceptable, Corina, eso es que son tonteras. Para ese caso, no lo hubiera dejado allá, tal vez allá dormía en cama ella, en buenas condiciones, darte cuenta. Sí, tenía su cama. Sí, allá sí, tenía su cama aparte, tenía aparte ella, aparte el otro baroncito, tenía sus camas aparte, cada quien se quedaba en sus camas y en sus cuartitos, porque ellos tienen su casa, pero, su cuartito, ellos cerraron sus puertas y cada quien a dormir en sus cuartos. Pucho que está abuelo, te imagínese, y para acá, para eso, pienso de que... Que está mal, porque yo a las de la liga de la mañana que me diera chance y de que, pues, quizás soy, desposito ahorita en el pago de YouTube, vamos a ver cómo le hacemos y pues vamos a cooperar con una camita, yo creo que andan en carro, andan unas, así como le compramos al hija de María, le compramos una camita, pues es mejor que dormir en el piso. Sí, es mejor que dormir en el piso. Sí, porque la niña se queda en el piso igual que yo, a mí me duele toda la sentida. Yo no puedo dormir en el piso. Ni yo tampoco estoy acostumbrada, yo en cama, pero como la verdad, cuando vienen mis familiares y me toca dormir en el piso, y yo el otro ya me levanto como que me hubieran dado riatas en el plano. Así se levanta. Todo dolorido. Ya me imagino más bien. Le doy a uno al piso. Sí, Pero bueno, entonces yo no sé qué voy a hacer. ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? La verdad, ¿qué opinas vos? Y como le estaba diciendo yo a la Corina, de que no se dejen manipular de Choca, porque él, es la pura ley, tendría que dormirse en el piso. A de una, y otra cosa, que la cama no es ni de él, para que él se esté poniendo sus moños de dormir él ahí. Y como ahora está diciendo ella que ya no quiere Choca, que la cama esté adentro solo porque él va a dormir en el piso. ¿Qué huevos son esos? Él que duerma en el piso. Y si no, cierrele la puerta y que se quede ahí afuera. Si él está con sus huecadas, sáquelo afuera. ¿Vos pensaba un poco de los tatuajes? ¿No pensaba de dormir? ¿Qué es lo que piensa usted? Choca ahí te lo lleva la rampusica. Ya hubiera ahorrado ya para una cama. Sí, sí. Pero siquiera barata, como dice Michael, de 750 al 780. De esas. Porque cuánto, cuánto tiene a Raúl Choca en su cochinito, porque si no, va a tocar, que romper el cochinito. ¿Tráigalo para ver? Ya tiene, ya va como a la mitad. ¿Tráigalo para ver? Yo que ya lo voy a esconder. Para de que cumple una cama. Sí, mejor. Porque, imagínense, que ellos son, son huecadas, es que él quiere dormir en la cama, bien campante, baila limpio. Ella también, ella dice que también está borrando. ¿Qué está, ve? Pero, ¿Tiene billetes o solo con ella? No, tiene billetes también. Tiene billetes. Un aproximado. Ay Dios, desde aquel día que lo venimos a ver, yo no le he hecho ni eso. Un aproximado de cuánto tiene ahí, este, no sabe. No, no, porque ahí entre los dos estamos echando también. ¿Cuánto más o menos, Brian? Hay como 50 en billetes, como unos 200 en ficha. O 300. No, como 200, porque tiene ficha de grado. Como 300 tienen todo. Como 300 tienen todo. Ya solo le faltarían que como 4. 4 o 5. Pues tal vez aquí mejor un justo por una cama, porque él para su, un pedazo de terreno está usando, pero, si no, es para un justo una cama, porque la cama es la que le surge. Sí, porque tampoco está ahí. Ya si ustedes llegaran a comprar su cama, ya la Sara y la nena dormirían ahí, ustedes ya duermen tranquilos en su cama. Sinceros problemas, pero si no van a seguir los problemas siempre. Sí, y si siguen así, lo que se va a provocar es que la Sara se va a tener que recuperar. Y creer lo que hacía como ella piensa la Sara en estarles ayudando aquí con el gasto de la casa. Puxica es gran ayuda. Si choca, desaprovecha eso es porque realmente es bruto. Sí, es cierto. Cuando hay una oportunidad de eso, sí de aprovechar las curinas. La mitad van a pagar aquí, ¿no? ¿Cómo están ahí? La mitad cae. Sí, mitad, mitad si ya no se siente mucho también. Ya lo que digo, lo que él ya pagaba los 400 y ya eso, ya que me lo de también, me sirve para otra cosa más de los niños. Pues sí. Pero a una mujer le sirve más que al hombre porque así como la Corina que ella es mujer, tiene que comprar sus pañales al nene, comprar sus juguitos, si ella come galletas, tiene que pagar. Ah, yo me imagino. no mucho. Sería un mal estarlo juzgando anticipadamente, fíjate, pero yo digo que ya estando la Sara ayudándoles a pagar, yo me imagino que choca se va a agarrar los 200 pesos. Será. Esta es tan fácil y me contará, Corina, lo que le estoy diciendo. Sí, porque eso es lo que hace y si no, ahí ve que, porque miren, lo que me da son 600, para eso, yo voy a dejar 300 a la tienda porque yo voy a pedir cosas para comer, o papel así, o toallita para el nene, o pañales, y como ahí no lo van a dar al mismo precio como lo dan con el piso, lo dan más caro, entonces me sube 300, voy a dejar. Ah, entonces ya, ahorita voy a hablar con él también, ya que la Sara le va a ayudar a pagar, ya eso, ya que me rodea a pura ley, pues sí, yo ya voy a ir 800, 800, pues sí, eso voy a ver también qué va a hacer él también, ya que ella le va a ayudar a pagar el cuarto, ahora y si no, cuando ella tenga mis 600, 500, voy a ir a la nueva a comprar una canasta porque es más barato, pero si me voy con 300, 200, no traigo nada tampoco, si puede acá nosotros le podemos llevarla de una vez, a ver, eso es lo que uno tiene que agradecerle a Michael, ve que él le hace favor, eso es como a su chapeza, si usted compre allá, le sale más económico, justo a unos 500, por algo, va a ir a traerlo, trae bastante, unos 500, 600, trae bastante, yo la puedo llevar a la que usted vaya a comprar allá, yo estaría, si está bien, puede que si, ya no pago pasajes también, si cobra caro un viaje, si cobran caro también, si porque imagínese, él tendría que hacer un viaje porque por el NL no puede ir solito usted, si puede traer las cosas, como se llama ley, tiene que ser viaje, mínimo un viaje 100, que sale no le va a pagar, qué bueno, barato, son 100 pesos, 250 cobran de aquí, 250 para la nueva, de día o de noche, como sea, de noche cobran más, por día, que te va a pedir más gasto, porque vos no le das gasto,